El gerente regional de salud Constantino Vila brindó información sobre el hombre fallecido mayor de 60 años encontrado ayer en la prolongación César Vallejo. Mientras estamos en la regional recibimos la notificación de una persona mayor de 60 años que hacía en las afueras de Real Plaza. Fue la fiscalía, la policía y comunicaron al sector salud para que de modo a los protocolos pudiera ir el médico y hacer la constatación de la muerte y también siguiendo los protocolos llevar el cadáver a la cremación correspondiente. Se realizó todo según lo que esticula el protocolo, pero lo que queremos informar además es que mientras el personal de salud estaba atendiendo el caso, se entrevistaron con el hijo del señor y también el empleador, porque era un señor que trabajaba en la casa de una persona X. y lo que ellos manifestaron es que hace un tiempo esta persona sufría de desvanecimientos, probablemente problemas de presión arterial que no había sido controlado y estaban esperando que pase la emergencia para que lo lleven al hospital y que sea, digamos, realizado medicamento. Lo que también se recogió es que en los últimos días, la semana, la persona no había presentado ningún síntoma respiratorio. Eso médicamente nos hace pensar que la posibilidad de la sospecha de COVID no es cercana. Además de ello, mencionaron que en la vivienda del empleador donde vivía esta persona también, había otra persona de más edad y que eso también es otro signo de que nos hace pensar que la posibilidad de COVID no es, digamos, tan cercana. No obstante, se están haciendo las indagaciones, como ustedes entenderán, las investigaciones, respecto a si esta persona se atendía en algún establecimiento de salud, hay algún antecedente que nos dé más luces sobre el tema de la presión, sobre el tema de una enfermedad crónica, que pudiera o haber ocasionado el deceso de manera intempestiva, porque había salido, según refiere, a hacer de compras a las 10 de la mañana aproximadamente. Y fue en la noche. También quiero informar que, simultáneamente, a esa hora, el Sando estaba trasladando dos y tenía tres requerimientos más de pacientes con sospecha de COVID. Entonces, entenderán que el protocolo para que el equipo del Sando intervenga y haga otra clave, tiene que ver con estineta, tiene que ver con recojo de cápsula, tiene que ver con otras coordinaciones que, al ser simultáneas las atenciones, llevó un tiempo determinado. Pero, respecto a la paciente, lo que nos han informado hoy es que, efectivamente, la señora tenía sintomatología respiratoria, se le llevó al hospital regional y en el hospital regional la han evaluado los médicos y han determinado que tiene un problema neumótico, pero que no se acerca a la sospecha de COVID.